Le sacó música a la faena de pilar los granos del café tostado y creó el ritmo pilón. Enrique Bonne Castillo nació con sangre de músico y obrero, por eso aún siendo un maestro en las composiciones, él prefiere agradecerle a la vida por tantas oportunidades. Agradecerle a tantas personas y amigos y hermanos de trato, a compañeros de lucha, de todo, de trabajo. Quiero agradecerle tanto, haberme dado la oportunidad de aprender de ellos y de darle algo de lo mío. Creo que le agradezco a todo el mundo por ser quien soy. Guarayas, como que me digan feo y se tambalea, se cuentan entre sus más de 200 composiciones. De Bolero y Chayachá también conoce el líder de la agrupación Los Tambores de Bonne, fundada en 1961. Los Tambores de la ciudad, como muchos le conocen, es una agrupación de percusión para conciertos que incursiona en todos los géneros. Los estudios, Siboney de la Igren, parte de su familia. Tengo mucho más que decir. Es como si fuera una casa donde uno entra y sale y siempre es bien recibido. Es un lugar para estar, vivir, soñar, pensar, grabar sobre todo, grabar y lograr muchas cosas de éxito. En el ranchón del músico con algunos de sus compañeros y solo en ese ambiente de hogar, el maestro revivió recuerdos como la ocasión en la que recibió la distinción por la cultura nacional. Sí, la distinción por la cultura nacional que estuvo Fidel allí, éramos como 200 personas más o menos. Allá tengo el periódico donde están todos los que recibimos por primera vez en 1981 esa distinción. Bonne llega a sus 90 años con un disco que bajo el sello Biz Music se presentará en Santiago de Cuba. El maestro también tiene proyectos relacionados con la música sinfónica.